Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, la reserva que se somete a consideración pretende eliminar el segundo párrafo de la fracción vigésima primera del artículo 33 de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley orgánica de la Administración Pública Federal en razón de que consideramos que con la redacción propuesta se invade el ámbito de competencia de la Comisión Reguladora de Energía para determinar las tarifas reguladas de los servicios establecidos en la ley de la industria eléctrica. En este sentido es pertinente hacer mención que tal y como se establece dentro de la ley de la industria eléctrica la Comisión Reguladora de Energía entre las facultades con las que se cuenta es expedir y aplicar la regulación tarifaria en materia de transmisión, distribución y operación de los suministros de servicios básicos y las tarifas finales para la energía eléctrica. Por lo que en términos de los artículos 138 y 139 de la ley en materia deberá expedir y aplicar las metodologías para determinar y ajustar las tarifas máximas. Es en ese sentido, es de observarse que dentro de la ley de la industria eléctrica ya se reconocen funciones y facultades precisas que la CRE puede determinar en etapas distintas tanto las metodologías para determinar las tarifas eléctricas como el establecimiento de las mismas. Es razón de lo anterior, consideramos que la participación de la Secretaría de Energía no debe invadir las funciones y facultades del CRE en términos de lo establecido dentro de los artículos 138 y 139 de la propia ley para determinar las tarifas reguladoras de los servicios establecidos. El propio artículo 139 de la ley establece en su segundo párrafo los mecanismos alternativos para la fijación de tarifas, tal y como se señalan a continuación lo que hace innecesario dotar de las mismas a la Secretaría de Energía. El Ejecutivo Federal podrá determinar mediante acuerdo un mecanismo de fijación de tarifas distinto a las tarifas finales a que se refiere el párrafo anterior para determinados grupos de usuarios del suministro básico, en cuyo caso el cobro final hará transparente la tarifa final que hubiera determinado la CRE. Es por lo anterior expuesto que solicitamos el apoyo de todos ustedes para la aprobación de la siguiente reserva. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Consulten la Secretaría, la Asamblea.